y hola chicos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y venga hoy les tengo el último episodio el último capítulo del humilde mis amigos chicos porque ya nos vamos a cambiar voy a mostrar cómo se descarga el ft 22 para que ustedes también lo puedan descargar y jugar conmigo y hacer su propia carrera chicos hoy será el último episodio del getafe como que al final les voy a poner los equipos que me están buscando o si a ustedes les gustaría que me fuera un equipo de segunda división y tratar de subir a primera de primera división los chicos y al final los voy a dejar chicos venga nada más que decir comenzamos y venga chicos partido número 33 el valencia recibiendo nuestro getafe chicos venga porque yo el único cansado pero pero la cámara se está volviendo azul no sé por qué porque sinceramente chicos pero venga larga larga usando tebo larga larga se lleva tebo se va 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 se va se va tebo venga venga córner chicos la primera y es córner bueno tonel van se cierra tonal y van se cierra centro no sé quién mandó el centro remate venga otro córner florenci dani parejo toca paraguas sigue florenci florenci toca paraguas y avanza guas 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 con el valencia la primera jugada que llega el valencia chicos y esta cámara que se está volviendo azul que no no sé por qué está azul no lo sé por qué y ven primera jugada del valencia y venga vamos perdiendo el partido chicos nosotros llevamos dos y venga no puede ser y la cámara que se volvió azul se va a quedar se va a quedar azul no no puede ser gente venga venga tonal y en la última tonal y manda el centro tonal y punto penal el cabezazo el portero en la línea no te la puedo creer chicos el portero en la línea nuevamente me lo vuelve a atajar no puede ser que la cámara se vuelve a poner azul venga perdemos el partido chicos en las estadísticas chicos merecíamos ganar este partido pero venga el cándicap se hace presente en la última el último sin derribar será contra el el bar que va 18 chicos demerson pide descanso jajalo también me pide descanso es que todo el mundo me pide descanso todo el mundo chicos todo el mundo la nación no vamos a jugar contra el el bar vamos a simular empate a uno chicos ya de perdido empate a uno venga sin derribar será contra el ral madrid en las semifinales en las semifinales chicos de la copa del rey venga ral madrid contra nuestro getafe semifinal de la copa de la copa del rey venga aquí esta copa hay que luchar hay que ir al santiago bernabéu a ganar no hay de otro chico si no se acaba la temporada para nosotros tapado venga falta falta de nosotros arbitrio sergio ramos manda del centro remate que atajadón de soria que atajadón de soria ramos matando los córner ramos manda el córner son tapó nuevamente soria mata se escapa de marcelo y se vele la contra del getafe viene viene mata 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 tapó courtois y avanza larga para demerson de marzo manda el centro remate corto a courtois abajo ramos usando a hasard y avanza hasard que que toque para isco viene isco isco sombrito isco sombrero isco gol de ral madrid venga gol de ral madrid isco haciendo un sombrito en el área y ya le pegó a cruzada y soria no puede hacer nada chicos venga el ral madrid 1 que está fecer en el sandriago bernabéu ramos manda el centro contra el recenso toni suria que viene el que está fue intenta agarrar una contra que el tafe intenta agarrar una contra sigue tonali y avanza tonali 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 gol del getafe gol del getafe no sabemos ni cómo empate a ver vamos a ver aquí tonali intentó pasar el balón se quedó ahí tonali la agarró y venga para adentro que el getafe empató venga despeja soria y nos vamos a los penales nos vamos a sufrir con los penales vamos a sufrir todo nada en penales chicos venga porque viene vendí venga porque viene vendí vendí tapó soria tapamos viene mata tapó corta no te la puedo creer ojo porque viene benzema chicos viene benzema falló benzema viene de merson de merson gol si ojo este es otro sola no este es humminson gol de humminson empata uno chicos viene gol del getafe ojo porque viene luka modric viene luka modric chicos viene luka viene luka gol del medio chicos uy uy mira de ahí estaban al medio getafe al medio tapó corto con los pies no te la puedo ver qué ojo porque viene tony tony tiene una clase para como para colocar los penales viene tony tapó soria se viene marcamos pasamos viene jajalo tapó corto a qué es esto no ojo porque viene isco el mejor jugador del partido viene isco el mejor golazo 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 de panenco viene el getafe gol seguimos seguimos ojo porque viene nacho y ojo porque viene nacho viene nacho gol 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 chicos venga no sé quién sea este no sé quién sea este pégale gol si viene rafita barán chicos por favor falla lo falla lo falla lo rafita tapó soria si no sé quién sea este chema 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 ya volaste qué es esto eh viene ramos que la vuele ramos que la vuele ramos pero soria aviéntate abajo soria delón delón gol venga ojo marcelo nos vamos hasta el portero chicos ojo marcelo ojo marcelo soria si viene si gol si vamos getafe a la gran final señores vámonos avanzamos a la gran final chicos vencimos al real madrid en penales buenísima tanda chicos juego del partido tonali cuando ganamos 6-5 en penales venga vamos por esa copa del rey venga quien confía venga sin terribar contra el villarreal venga vamos a simular todos los partidos que quedan contra el villarreal digo contra el atlítico y ahí va venga y ahí son mi pide descansos lo vamos a dar y de mercel también no pasa nada mata vamos a dejar de mata vamos a dejar de titular venga donde villarreal perdemos 3-0 no pasa nada chicos no pasa nada siente arriba contra el español mamás cantuna me pide descanso lo vamos a dar mata anotó 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 gol lo dejamos de tebo chicos lo simulamos contra el español perdemos 3 goles a 1 pero tebo anotó gol tebo anotó gol tebo anotó gol siente arribársela contra el mallorca que me pide descansos jajalo y este cita va perfecto el de mallorca empata cero goles empata cero goles chicos tebo va a la banca siente arribársela contra los asuna el último partido de la jornada contra los asuna no pasa nada aquí si molina anota gol va de titular en la final de la copa del rey molina anotó gol chicos molina anotó gol y venga chicos siguiente rival la final de la copa del rey suárez está lesionado sinceramente chicos no me acordaba de que de que de que de que tonali no puede jugar porque va a estar cansado chicos venga getafe contra atlético de bau gran final de la copa del rey chicos mi último partido con el getafe me voy a ir ahora sí chicos me voy a ir hay que salir del getafe con un título de perdida chicos el camino no fue fácil encima es el atlético al barça al real madrid chicos el camino no ha sido tan fácil para llegar hasta aquí entonces venga vamos a ir vamos a ir por todo en cada jugada chicos vamos a ir por todo venga murelle centro de primera al travesaño no se la puedo creer travesaña de de merson chicos el atlético ha llevado venga para molina molina así 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 te quiere ver este cita así te quiere ver corriendo este cita corriendo y tomando para atrás para molina molina solo molina venga si si molina venga señores venga que está fe jugando con el corazón jugándose la copa del rey y mira molina donde la colocó así de sur no la pegó de derecha chicos y ya mandó a volar al arquero por el arquero ni volando la alcanzó venga 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 corna chicos venga corren por tío sigue para chiama chiama mando el centro así rimasto sí jajalo sí no más yo no más que un monillo estaba corriendo por no vi quién era vea jajalo como va y busca la pelota jajalo va la gana la cabezada el brinca cabezada y para dentro chicos que el que tape lleva dos goles venga molina molina corre 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 podemos decir que esta fue campeón de la copa del rey ya podemos decirlo 3 a 0 el getafe y como molina aquí en vez de mandar a volar no le pego por abajo sin que el portero pueda reaccionar chicos venga el rechazo se la tiene digi y digi sigue por la molina molino tapó el portero chicos tapó el portero que es un baile ya chicos es un baile portillo centro de portillo remate con el gueto de chicos y eso es un baile espectacular guetafe misa se despide con la copa de rey en las manos del guetafe chicos 4 a 0 domicilio chico martines ya perden la cabeza todos ojo el portero que no manda un centro bien el portero manda el centro remate que esta jugando el portero contra el remate fuera verchiche jason sigue para molina hattrick de molina hattrick 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 su primer hattrick su primer hattrick con nosotros fue en su último partido del misa de molina hattrick a la copa del rey ya no más molina pum por abajito y para adentro cinco goles de metro guetafe venga retropítelo pita la final y venga el guetafe campeón de la copa del rey sí señor chicos me voy en la cabeza en alto de este equipo venga me voy feliz chicos me voy feliz de la primera temporada espantosa que hicimos en la liga pero en la copa lo hicimos bien chicos le hicimos bien le hicimos estupendo y venga me voy feliz de este equipo no me importa las lesiones ahí está chicos no me importa las lesiones sinceramente cumplimos todos los efectos de la temporada nos vamos muy felicitados evita el descenso nos reciba más de 36 goles y llegan menos de la del cuarto de la copa los efectivos son estos chicos pero esto ya no serán mis efectivos el consejo del equipo pues no me interesa chicos venga vamos a ver nos llega una oferta del shellfit de la segunda de la segunda división de inglaterra chicos pero venga aquí por aquí voy a estar pasando todos los equipos que me llegaron en esos dos años de temporada por aquí van a estar pasando los equipos entre 2-1 aquí en la pantalla están pasando si gustará a ustedes que fiche por un equipo de estos o ya diciéndome un equipo que sea pobre y que lo lleve a la verdad chicos ya saben que es humilde no tenemos tanto dinero en este modo pero pues bueno chicos me ya nos llega una oferta de Antunes y venga chicos creo que hasta aquí voy a dejar mi modo carrera con el Getafe fue un bonito tiempo, fue un bonito tiempo grabar como queda en el siguiente capítulo antes de empezar con el nuevo equipo voy a decidir como esta la nueva GTS chicos pues bueno chicos creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy ya saben que si lo has visto en el video no olviden de dejar su like, suscribirse a Kaku yo estoy totalmente gallate chicos y nos vemos hasta la próxima, adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video